Aquí tienes las llaves de mi alma Puedes enterar a la hora que tú quieras Para que veas si hay alguien en el mundo Que pueda darte lo que yo quisiera Ya he tratado de sacarte de mi vida Yo no puedo quererte limpiamente Pero que quieres que haga vida mía Si el corazón no ve, tan solo siente Tu boca, tus ojos y tu pelo Los llevo en mi mente noche y día No me pidas que deje de quererte Después que te entregué la vida mía Ya he tratado de sacarte de mi vida Yo no puedo quererte limpiamente Pero que quieres que haga vida mía Si el corazón no ve, tan solo siente Tu boca, tus ojos y tu pelo Los llevo en mi mente noche y día No me pidas que deje de quererte Después que te entregué la vida mía Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde Alejado del bullicio y de la falsa sociedad Yo no tengo la desgracia Yo no tengo la desgracia de no ser hijo del pueblo Yo me cuento entre la gente que no tiene falsedad Mi destino es muy pareja Mi destino es muy parejo Yo lo quiero como venga Soportando una tristeza O detrás de una ilusión Yo camino por la vida Muy feliz con mi pobreza Porque no tengo dinero Tengo mucho corazón Descendiente de Cuauhtémoc Mexicano por fortuna Desdicheado en los amores Soy borracho y trovador Pero cuantos millonarios Quisieran vivir mi vida Pa' cantarle a la pobreza Sin sentir ningún dolor Es por eso que es mi orgullo Ser del barrio más humilde Alejado del bullicio Y de la falsa sociedad Yo compongo mis canciones Pa' que el pueblo me las cante Y el día que el pueblo me falle Ese día voy a llorar Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado A ser destinado A ser destinado No más para mí Precioso cariño Precioso cariño Precioso cariño Precioso cariño Que Dios me ha mandado Ya estoy como un niño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete Contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios me ha mandado No más para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado No más para mí No más para mí Ni el día Ni cómo habría de acabar Don Luis Macarena El Coco Villano de Chiconcuac Deshonra de aquel poblado Y gallero Y gallero profesional Hagan apuestas señores Que un hombre va a desafiar Al partido Macarena Al partido Macarena Y a Luis Contesta así Contesta así Macarena Y no te me vas a arracar Tu vida Tu vida contra mi vida Y pelearla El Ángel El Ángel Cierren las puertas señores Yo mismo voy a soltar Yo mismo voy a soltar Tiempo a don Luis Se le estrelló Se le estrelló en el pecho Se le estrelló en la cara Y de tierras cuchilladas La vida le arrebató Y enmudeció Y enmudeció el palenque Cuando el giro enloquecido Remataba Macarena Poniéndose alegre a cantar Cierren las puertas señores Cierren las puertas Yo mismo voy a soltar Y vayan encendiendo sirios A ese A ese que me vino a insultar Tu giro patas chorreadas Tu giro patas chorreadas Contra mi consentido El más consentido Mi prieto El Águila Real Y enmudeció el palenque Cuando un girazo en el redonde Volando a ras del suelo Sin darle tiempo a don Luis Se le estrelló Se le estrelló en el pecho Se le estrelló en la cara Y de tierras cuchilladas La vida le arrebató Y enmudeció el palenque Cuando el giro enloquecido Remataba Macarena Poniéndose alegre a cantar Poniéndose alegre a cantar borracho perdido de tanto quererte. Yo me acuerdo que estaba chiquillo y no iba a la escuela porque no aguantaba seis horas sin verte. Siempre juntos creció mi cariño y un día me gritaste me gustan los hombres, me aburren los niños. Y ahí te voy a quebrar mi destino y en una cantina cambié mis canicas por comas de vino. ¡Qué coraje me daba conmigo! No tenía bigote, ni traía pistola, ni andaba a caballo. ¡Qué coraje me daba conmigo! Yo andaba descalzo y aquí te gustaban las botas de charro. Fui dejando que el tiempo pasara, luché contra todo, sentí que los años caían en mi espalda. Y una noche que no te esperaba, volviste en silencio y le diste un beso a mi boca cerrada. No te pude decir que te fueras, ni quise que vieras que estuve escribiendo mil veces tu nombre. Solo sé que te puse en mis brazos. Dejé que mi orgullo se hiciera pedazos. ¡Al fin ya era un hombre! ¡Al fin ya era un hombre! Yo quiero aventarme un tiro con el negro, con el rojo y con el giro. En este corral yo mando, no se metan con lo mío. No porque sean de Palenque van a creer que yo me espanto de un bolido. Mi madre no era corriente y mi padre fue muy fino. Traigo la sangre caliente, no me la puedo apagar. Está muy triste la gente, saben que voy a pelear. El negro, el rojo y el giro me las tienen que pagar. Voy a escoger un día grande, pa' morirme, por las bollas. Que yo quiero. Me gusta el 2 de noviembre y ayer fue el día primero. Cuando el sol vaya bajando, van a oírse cuatro gallos cancurreando. Y cuando caiga la noche, Dios los estará juzgando. Tengo la sangre caliente, no me la puedo apagar. Anda, contenta la gente, saben que voy a ganar. El negro, el rojo y el giro me las tienen que pagar. Quiere el corazón, lo quieras como yo te quiero. No seas cruel, no hagas más grande este sufrimiento. Él para quererte solamente está latiendo. Quierelo tan solo un poco, te lo está pidiendo. Quierelo tan solo un poco, no te pide tanto. No te importa que me humilles si eso estás pensando. Es mi corazón el que lo está necesitando. Quierelo tan solo un poco, no te importa cuánto. Mi corazón me está haciendo pedazos el alma. Ay corazón, ya me dijo que no, no me amas. Ay corazón, ya no insistas, me partes el alma. Ay corazón, si no entiendes, ¿por qué no te callas? Quierelo tan solo un poco, no te pide tanto. No te importa que me humilles si eso estás pensando. No te importa que me humilles si eso estás pensando. Es mi corazón el que lo está necesitando. Quierelo tan solo un poco. Quierelo tan solo un poco, no le importa cuánto. Mi corazón, me está haciendo pedazos el alma. Ay corazón, ya no insistas, me partes el alma. Ay corazón, ya no insistas, me partes el alma. Ay corazón, si no entiendes, ¿por qué no te callas? Si no entiendes, ¿por qué no te callas? Ajá, ya no i Quedaré lejos de ti, prenda del alma Sin verte, sin oírte y sin hablarte A cada instante intentaré de ti acordarme Aunque sea un imposible nuestro amor ¿Cómo quitarle esencia de las flores? ¿Cómo quitarle al viento la armonía? ¿Cómo negar que te amo, vida mía? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? Al ver que el cruel destino nos condena Viviendo que me olvides, tengo miedo Mi corazón me dice, ya no puedo No puedo mis angustias soportar ¿Cómo quitar el brillo a las estrellas? ¿Cómo impedir que corra el manso río? ¿Cómo negar que sufre el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? Música Como paloma que vaga errante Sin rumbo fijo ni dirección Navego y cruzo los ríos y mares Sin paz ni abrigo ni protección De sur a norte cual un bohemio Crucé la patria donde nací Buscando abrigo, dicha y consuelo Y en vano es todo pobre de mi Y en vano es todo pobre de mi Y en este mundo solo quedé Desde ese instante vago sin rumbo Y hasta la tumba descansaré Música No tengo padres, hijos, ni hermanos Y ni el cariño de una mujer Soy en el mundo tan desdichado Que lloro a solas mi padecer ¡Ay, imprietas! Hasta palomas son buenas Y aunque sean errantes Música Música Tuve mujeres y me engañaron No hay quien se duela pobre de mi Música Elevo al cielo mis oraciones Para que calme ya mi sufrir ¡Ay, Dios eterno! ¡Ay, Dios eterno! ¡No me abandones! Dame la dicha Y el porvenir Música 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 Ya me cansé De llorar Y no amanecer Ya no sé Si maldecirte O por ti besar Tengo miedo Tengo miedo De buscarte Y de encontrarte Música Donde Me aseguran Mis amigos Que te vas Música Hay momentos En que quisiera Mejor Rajarme Arrancarme Ya los clavos De mi penar Pero mis ojos Se mueren Sin mirar Tus ojos Y mi cariño Se está muriendo Por irte a buscar Ya Ya agarraste Ya agarraste Por tu cuenta Las parrandas Las parrandas Paloma negra Paloma negra Paloma negra ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde andarás? Ya no juegues Ya no juegues Con mi honra Parrandera Si tus caricias Han de ser mías, de nadie más Aunque te amo, con locura ya no vuelvas Paloma negra, eres la reja de un penal Quiero ser libre, vivir mi vida, con quien me quiera Dios, dame fuerzas, que estoy muriendo por irla a buscar Ya agarraste por tu cuenta las parrandas Allí atrás de la montaña Donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito triste y abandonada ya mi labor Ahí me pasé los años, ahí encontré mi primer amor Y fueron los desengaños, los que mataron a mi ilusión Ay corazón que te vas para nunca volver No te despidas jamás si no quieres sentir de la ausencia el dolor Ay corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor el ranchito que fue Los ojos negros que me embrujaron con su mirar Si nunca me hubieran visto no fueran causa de mis penas No me digas adiós No me digas adiós